Están jugando un 4-2-3-1, puede jugar perfectamente en esa posición de media punta, pero es verdad que, bueno, quizás el dinamismo y la intensidad que tenía hace unos años, pues ahora ya no lo va a poder tener. Y Vizelcove está compitiendo para ganar la liga, de momento es líder en la liga japonesa y lógicamente tampoco me imagino que está pues para hacer estas especies de favores, que no es ningún favor, sino que, bueno, pues Andrés ya tuvo su momento y este año le ha tocado jugar un poquito menos. Pues ando para la foto de familia, los 22 titulares en el partido de hoy, Frenkie de Jong, capitán del Barça, Andrés Indiesta, capitán del Vizelcove, a sus 39 años e insisto, a las puertas de dejar el club en el que ha estado las últimas 5 temporadas. En principio no es el último partido que va a jugar con Vizelcove el de hoy, lo previsto es que el 1 de julio juegue su último compromiso con su actual club, insisto, antes de poner rumbo a nuevos horizontes profesionales. En el Barça enseguida veremos el once sobreimpresionado, hay varias novedades y tres futbolistas que debutan con el primer equipo, aunque sea un partido amistoso. Ahí le ven con el pelo de color rosa al lateral derecho mexicano Julián Araujo, que llegó en el último día del mercado de pases del mes de enero y que por un problema burocrático no llegó a tiempo para su inscripción y que seguramente este verano tendrá que ganarse el sitio en los planes de Xavi Hernández. Y va a jugar también de inicio tanto Pau Prim como Daniel Rodríguez. Los iremos comentando y conociendo durante el partido de Xavi, pero son los dos futbolistas en edad juvenil que vamos a ver qué vuelo le dan al conjunto de Xavi en el partido de hoy. Sí, dos chavales muy jóvenes, sobre todo Pau Prim y Dani Rodríguez. Pau Prim es un medio centro, organizador, mucha facilidad de distribuir el juego, con las dos piernas, un chico que juega muy bien con las dos piernas. Dani Rodríguez es el típico zurdo que juega por derecha, habilidoso, que se mete por dentro, un poquito el perfil Dembélé, perfil Rafinha. Y Julián Araújo es el lateral derecho al estilo, por comparar la gente que nos pueda entender, un poco Arnau del Girona, un chico fuerte que sube bien, que es potente. Bueno, a lo mismo que Héctor Ford, que es un perfil bastante parecido. Y estos son los tres chicos que de momento debutan en el once. Suponemos que en la segunda parte todos tendrán ocasión de tener minutos, porque como quiera que estamos ya a final de temporada, en el caso del Barça, bueno será que Xavi haga eso, repartir minutos, que nadie se cargue de más, porque hay casos como por ejemplo, y estoy viendo a Frenkie de Jong, que está convocado para la fase final de la UEFA Nations League, que la semana que viene podrán seguir íntegramente en RTVE Española. El miércoles de la semana que viene, la primera semifinal, que enfrentará a Países Bajos y a Croacia, el jueves al día siguiente, la semifinal de España contra Italia, el domingo, tercer y cuarto puesto, y la gran final, Frenkie de Jong convocado con Países Bajos, y por cierto Ansu Fati, del que tengo la sensación que hablaremos mucho durante las próximas semanas, en cuanto a posibles entradas y salidas en el Barça, ha sido convocado a última hora por Luis de la Fuente, para cubrir la ausencia por lesión de Nico Williams. Xavi Hernández, en el banquillo, a la espera de presenciar y dirigir su último partido de su primera temporada completa en el Barça, que se va a cerrar, como ya sabemos, porque así fue hace semanas con el título de Liga, al que hay que sumar el de la Supercopa de España. También durante el partido comentaremos, Xavi, lo que ha dado de sí, lo que te ha parecido la temporada del conjunto azulgrana, en esta primera completa de Xavi Hernández. Se está alargando el protocolo previo al arranque del partido, revisto para hace tres minutos, dos, evidentemente las cámaras se fijan en Andrés Iniesta, ahora en Frenkie de Jong, que en principio, y salvo sorpresa, va a formar en el eje de la defensa del Barça, porque mirando las piezas que tiene Xavi en el once inicial, Eric García y él son los centrales aparentemente más previsibles, y tal y como están colocados, así lo vemos, porque Marcos Alonso, que podría jugar ahí, es el único lateral izquierdo que tiene en el once inicial Xavi. Sí, lógicamente no está Jordi Alba, no está Sergio Busquets, Alex Valdez está lesionado, y Marcos Alonso jugará del lateral izquierdo, y como tú has dicho, Frenkie de Jong será central zurdo, y Eric García será del central diestro, con Julián Araujo, del lateral derecho. Dialogando Robert Lewandowski con Andrés Iniesta, en el instante antes de que arranque el partido, el Barça, como ven, formando con Iñaki Peña en la portería, con Julián Araujo, con Eric García, con Frenkie de Jong y con Marcos Alonso, Pau Prim con Franque Sia y Pablo Torre en el centro del campo, arriba Lewandowski, Ansu Fati y Dani Rodríguez. El conjunto del bisel Cove, que tenía la pelota, aunque era la pierde para que la recupere Ansu Fati, con Maekawa en la portería, con Hatsuse, Ozaki, Ozaki y Takahashi en la defensa, Saito, Sergi Samper y Andrés Iniesta, Yuruki por un costado, Sasaki por el otro, y el brasileño Lincoln, en principio, en la punta del ataque. Bueno, veremos cómo se sitúan, porque en esta defensa de cuatro de tres centrales, y veremos si somos capaces de no confundirnos con Ozaki y Ozaki durante los 90 minutos, no lo garantizo, pero bueno, vamos a ver quién es el jugador que juega en la posición de lateral, y un lateral natural, que es Hatsuse, y los otros tres veremos quién es el que ocupa el otro lateral. De momento está tocando el Barça en este arranque de partido, primer minuto en el Estadio Olímpico de Tokio, es Frenkie de Jong apoyándose en Pau Prim, el juvenil que hace su debut con otro debutante, Julián Araujo, el lateral derecho, otra vez Eric García, horizontal para Frenkie de Jong, se ofrece en la parte izquierda Marcos Alonso, Frenkie de Jong decide entregar para Pablo Torre, que se gira bien, que le marcha de su par, lo consigue, tiene el apoyo de Ansu Fati, esta Cajas, el que está por la derecha. Pablo Torre atrás con Frenkie de Jong, de nuevo con Eric García, vuelta a empezar ahora por el otro lado, para que reciba el tercer debutante, Dani Rodríguez, dejando para Pau Prim, la pedía ya la tiene, Pablo Torre, el cuero que llega a la posición de Ansu Fati, autor del único gol del Barça contra el Celta de Vigo, el pasado domingo, balón para Pablo Torre, dentro del área, busca el disparo, al palo, el rechazo para Frenkie Kessie, que no consigue rematar, la pelota la acaba sacando, con dificultades, pero lo hace el conjunto japonés, lo hace Yuruki, apoyándose en Iniesta, primera bola que toca el manchego, pegado ahí en línea de K, levantando el cuero, buscando la combinación, lo consiguen, sacan bien la pelota aseada, es Hatsuse, envío largo para la carrera de Marcos Alonso, también corre Sasaki, intenta ganar el cuero del japonés, ha tocado Marcos Alonso, balón a saque de banda, primera ocasión, primera clara para el Barça, con ese disparo al palo de Pablo Torre. Sí, muy buen disparo, al palo largo, es un jugador que tiene una gran capacidad goleadora, es verdad que no ha tenido muchos minutos, fue un gran fichaje, un fichaje bastante asonado, bueno, con Gabi y Pedri y Frenkie de Jong en el centro del campo del FC Barcelona, era lógico que tuviera pocos minutos, pero bueno, ya ha demostrado en prácticamente dos minutos de este partido que es capaz de hacer lo que ha hecho, es un jugador que tiene mucha clara evidencia, llega bien al ataque, buen golpeo, y el golpeo ha sido buenísimo paro largo y desafortunadamente no ha podido marcar, pero buena maniobra de Pablo Torre. La primera ocasión del partido en el minuto 2. Tiene el brasileño Lincoln, el futbolista más adelantado de Biesel Kobe, Sergi Samper atrás, tocaba para Ozaki, ha retrasado para el guardameta Maekawa, que es el titular en la liga, en 15 partidos ha recibido 11 goles y ha dejado ocho veces la portería a cero, Lincoln en el cambio de orientación, Julián Araujo se adelanta, toca con la cabeza, baja el cuero ante la presión de Iniesta, lo entrega para Kessier, este para Eric García, Frenkie de Jong, y vuelta a empezar entre zona de centrales, obligado por la presión de Biesel Kobe a ceder atrás para Iñaki Peña, entregaba una pelota peligrosa que no ha podido controlar y Pau Prim, el apoyo de Marcos Alonso de nuevo Prim, sacando a un toque con Pablo Torre, Frenkie de Jong de nuevo Marcos Alonso, vuelve a salir bien ahora Pablo Torre, ese girante Samper, entrega el curo de cara con ventaja para Lewandowski, la apertura para Julián Araujo que se trastaría un poquito, le pide Calmer y García, vuelta a empezar para el Barça. Y Pau Prim, como lo vemos ahí recibiendo el balón, es un chico que nuevamente juega muy fácil, dos, tres toques, fíjate, veremos donde el partido que tanto desplaza y juega con derecha, con izquierda, tiene mucha facilidad para distribuir el balón hacia los dos lados y Pablo Torre es un perfil evidente más diferente, siempre intentando recibir entre líneas, cuando tiene espacio y recibe, se gira y es bastante vertical, rompiendo líneas de presión y ahí vemos a Daniel Rodríguez, también un zurdo con muchísima calidad, bueno uno contra uno y buena asistencia, buen disparo, un chico con mucho futuro también. Dejaba y cedía para Marcos Alonso, este es Ansu Fati, la combinación con Pablo Torre, Ansu que se venía al centro, buscando posición de disparo, quería encontrar a Lewandowski, el balón despejado por la zaga del conjunto japonés, vuelve a caer a dominios del Barça, Eric García, Julián Araujo, de nuevo Eric, apoyándose en Frenkie de Jong, recibe Lewandowski, se gira, tiene el apoyo de Ansu Fati, la combinación entre el 9 y el 10 del Barça, el polaco dejando para Pau Prim, recibía el apoyo de Julián Araujo, pegado a línea de Cal, Dani Rodríguez, primeros cinco minutos de partido, la pelota es para el Barça, se defiende el Biesel Kobe, Lewandowski de nuevo, Frenkie de Jong, otra vez con Lewandowski, el pichiche de la Liga Española, Pau Prim en la apertura para Dani Rodríguez, que controla con la pierna izquierda, busca encarar a Yuruki, mete el centro, la ventaja ante la llegada de Ansu Fati es para Maekawa, que ataja el esférico, estaba mirando, hablábamos antes de Pablo Torre, 138 minutos en toda la Liga, es un minutaje muy corto, como para yo no sé si este verano se piensen que con 20 años a lo mejor o se le dan más minutos o es el momento de crecer en otro sitio. Es que no tiene mucho sentido que un jugador se pase dos temporadas parado, vamos a ver primero el ataque del Biesel. Jugando Sasaki, ralentiza ya el ataque del conjunto japonés, viene para recibir Samper, se apoya en Iniesta de primeras, el pase que buscaba la incorporación de Takahashi, bien leído por la defensa del Barça que quiere salir al contragolpe con Ansu Fati, en el que todavía no va a ser su último partido de la temporada porque insisto está convocado por Ruiz de la Fuente para jugar la Final Four de la UEFA Nations League, hablábamos de ese hombre, de Pablo Torre y de lo que debería plantearse todo el mundo este verano con el futuro del hombre que ha enviado esa pelota al palo en el minuto 2 de la primera parte. Bueno, vamos a ver las salidas también, vamos a ver si Frank sigue o no, lógicamente Frank y De Jong, Gabi y Pedrio van a estar ahí, son tres mediocampistas, también Sergio Roberto, entonces vamos a ver si dieron un poquito de hueco, si no hay ninguna salida en mediocampo, David, lo normal es que la situación de Pablo Torre sea la misma que la de esta temporada y entendiendo que para su evolución lo que el chico necesita es jugar minutos. Ya descarto un poco el tema del filial a no ser que el filial en esa promoción suba a segunda división A, que es una buena categoría para que el chico siga jugando o si no cederlo o cederlo incluso a un primera para que coja minutos pero necesita jugar dos años parados para mí sería demasiado. Marcos Alonso intentando salir de ese embrollo, recuperación de Samper, el apoyo en Iniesta, se gira ante Franquecier, busca la zona de media punta el Bissell-Coe, por ahí quería maniobrar Yuruki, no lo consigue, el apoyo otra vez en Iniesta buscando filtrar un pase, querían contar la incorporación de Saito desde atrás, buena lectura de Marcos Alonso cortando el esférico y recuperándolo para el FC Barcelona. Hablabas del filial, el Barcelona Athletic en manos de Rafa Márquez que está disputando la primera de las dos eliminatorias de ascenso a segunda división, le ganó al Real Madrid-Castilla el pasado sábado por 3-2. Tienen que jugar la vuelta este próximo fin de semana y después si se supera esa eliminatoria le esperaría el equipo que gane la eliminatoria entre el Celta B y el Eldense. El ataque de Bissell-Coebe viene el centro para la cabeza de Lincoln, le han faltado centímetros, el remate final defectuoso de Sasaki y la pelota que se marcha directamente fuera 4-2 no 3-2 decía yo el Barça Atlético al Real Madrid-Castilla la vuelta este próximo fin de semana en Valdebebas e insisto aún quedaría una eliminatoria más para buscar el camino hacia la segunda división. Y como vemos el Bissell-Coebe atacando hemos visto por parte de Niuroki que es un chico bastante vertical es diestro ojo por la izquierda pero siempre que tiene espacio tiene una buena zancada es potente se va bastante bien mete buenos centros un chico que pegado a la banda lo hace bastante bien y a diferencia de los partidos donde normalmente se juegan la liga este no es el doble medio centro habitual de Bissell-Coebe normalmente sí que juega Saito pero luego juega Yamaguchi que es un jugador de más trabajo hoy a diferencia tiene dos jugadores de mucha calidad como son Samper y Andrés Iniesta que en el momento que el balón pase por ahí pues bueno también puede tener ciertos momentos de control del partido hemos visto tres balones que ha tocado Andrés y ha querido filtrarlos ha querido buscar el último pase no ha salido bien pero la idea es esa y un equipo que normalmente si les aprietan no suelen arriesgar desde atrás pero es verdad que bueno si el Barzona como está haciendo ahora no le aprieta mucho tiene capacidad para poder distribuir y jugar a fútbol Sasaki ha dejado de cara para Andrés Iniesta maniobra al manchego la apertura hacia el sector izquierdo para que por allí intente progresar Yuruki el salto de Julián Araujo el control acrobático ahora de Sasaki el apoyo en Sergi Samper gira sobre sí mismo busca el pase de seguridad para Iniesta arranca al manchego buen pase a la espalda de Julián Araujo la oportunidad para Bissell-Coebe viene el centro Iñaki Peña porque amenazaba por allí Lincoln con llegar al remate de cabeza en el segundo palo bueno, ya hemos visto otro pase filtrado de Andrés Iniesta en este caso buenísimo entre lateral y central y muy buena la internada de Yuruki pone un buen centro y atento al portero del Barça bueno, tener a Andrés Iniesta por ahí descolgado para el Barça es un peligro por el momento que intenta recoger algún balón entre líneas es un chico que todo el mundo lo conoce pone unos últimos pases buenísimos y ya está empezando a demostrarlo porque te puede faltar ritmo te puede faltar fondo te puede faltar alguna otra cosa pero lo que no pierdes es la calidad y si te dejan recibir girarte y pensar el pase bueno te lo va a meter igual y que al final es un partido David que es propicio para él el Barça no va a ir a presionar a lo loco tampoco se está jugando nada hay que hacer un buen partido dar buena imagen pero Andrés tendrá tiempo o sea el Fatih mira, Ansu quería progresar le metió el cuerpo Takahashi para evitar que progresase es otro partido también hablando de futbolistas con motivación especial para que Ansu siga ganando confianza porque durante toda la temporada ha sido un eterno debate el de si debe jugar más minutos si en los que juega aprovecha el momento que tiene si no lo hace espérate antes Julián Araujo que viene para progresar por el sector derecho a meter el centro a buscar un pase opta por lo segundo retrasa para que vuelva a iniciar el Barça con Eric García este con Frenkie de Jong volcando el juego de la derecha a la izquierda para que Marcos Alonso reciba la pelota y la deje de cara para Pablo Torre este es Kessier tirado al desmarque Ansu por dentro por fuera Marcos Alonso la hace otra vez para Kessier Eric Costa Marcileño encimado por Sergi Samper la pelota atrás la recibe Pau Prín entrega para Pablo Torre maniobra el disparo y en dos tiempos va a atajar la pelota Maekawa segundo disparo del Barça segundo de Pablo Torre cuando te quería preguntar Chapi por la figura de Ansu Fati insisto durante toda la temporada con ese eterno debate de si merece o debe jugar más y de si cuando juega lo aprovecha y de que a la vista de que hay que vender para incorporar si es uno de los futuribles con el cartel de se vende durante este verano son muchísimas variables ¿verdad? al final yo creo que Ansu Fati quizás el único punto en el cual hay ciertas dudas entiendo es que si realmente va a poder recuperar el 100% de su capacidad física después de las operaciones y los problemas de lesiones que ha tenido si Barça entiende que sí me parece que es un jugador muy muy aprovechable que se deberían quedar si quizás entienden que no y teniendo en cuenta posibles incorporaciones no sé cuál es la situación de Zapte por ejemplo en Osasuna que pueda volver o no ese extremo es el extremo que queda más al aire es verdad que por la derecha es Rafinha o Dembélé sí o sí en el centro es Lewandowski pero en ese extremo siempre hay varios candidatos a mí me parece un jugador muy bueno Ansu Fati solo tengo esa duda de si físicamente va a volver a recuperar ese 100% de antes de la lesión metía el centro Marcos Alonso dos despejes defensivos caía el cuero para Lewandowski se lo ha robado Sasaki intenta salir Bissel Kobe con Sergi Samper en la apertura para Iuruki hablando de Ansu 52 partidos en los que ha participado la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo eso es verdad con un balance de 10 goles la cifra no es mala no la cifra de hecho es bastante buena podríamos decir eso es pero luego es eso cuántas veces se ha contado con él desde el inicio cuántas como revulsivo que ha sido un porcentaje bastante mayor e insisto en función de la capacidad económica del Barça y de posibles ofertas que puedan llegar por él pues es un jugador que no descartamos que pueda cambiar de aires durante el verano es que la variable económica David es la clave de todas las operaciones que vayan a pasar este verano y a pesar de que a lo mejor hay un juego que no ha tenido mucho rendimiento tengan claro que tenga que dejar el club pero la variable financiera es muy muy importante Takahashi quería meter ese envío lo ha cortado Frenkie de Jong que es quien tiene la bola la entrega para Eric García acude a la presión tímida Andrés Iniesta el cuero en los dominios de Iñaki Peña Frenkie de Jong que puede jugar de todo ya casi fíjate que el central yo creo que lo va a hacer bien quizás no es un partido muy exigente pero lo va a hacer bien no sé si el perfil zurdo es el que mejor le va luego de medio centro puede jugar la posición que ha dejado Sergio Busquets es un jugador que yo creo que puede jugar de interior para mí es su mejor posición pero bueno un chico que puede ocupar en ese eje central del equipo excepto delantero centro bueno no lo sabemos pero puede puede ir bien en cualquiera de esas posiciones como sustituto de Busquets no lo sé la idea de Xavi así lo ha transmitido es que necesita fichar un sustituto de Busquets sí 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 porque entiendo que va a seguir jugando el Barça ese 4-3-3 y esa posición de 6 es una posición que tiene que estar el jugador bastante solo que cubra mucho campo que tenga buena salida de balón yo creo que no es tanto que Frenkie Dijon no lo pueda hacer sino que no quiere desaprovecharlo en esa posición porque es un chico que llegando al ataque desde la zona de interior hace mucho daño yo creo que va más por ahí los nombres bueno se habló de Zubimendi verdad se ha hablado de varios otros jugadores pero vamos a ver será difícil reemplazar a Sergio Busquets Lewandowski el gesto técnico que ha levantado luego el público de tacón para Pablo Torres este es Pau Primm la entrega para Franque Sier el Costa Marfileño dejando para Eric García recupera su posición en el lateral derecho Julián Araujo que estaba fuera de sitio maniobra de Pablo Torres tira el desmarque que Sier recibe en la frontal busca el lanzamiento y el primero del partido marca Franque Sier dibujó el desmarque lo vieron perfectamente la pelota para él el pase la asistencia en el haber de Pablo Torre seguramente el más destacado en lo que llevamos de partido y el gol que ha marcado Franque Sier para abrir el marcador de este partido amistoso y homenaje a Andrés Iniesta vemos la repetición que viene se marcha de su par Pablo Torre ahí aprovechando el hueco Franque Sier que define con mucha tranquilidad para marcar el primer tanto del partido barca al Barça marca que Sier Vizel 0 Barça 1 si, cierra la tarde Hatsuse lateral izquierdo le deja a Kessie esa posición y ese espacio para poder recibir quizás una de las mejores cualidades de Kessie es un jugador que llega muy bien desde atrás finaliza muy bien y la maniobra de Pablo Torre es excelente ya no el pase que el pase es muy bueno es la primera picadita para deshacerse de ese rival que le va a presionar es excelente y como decías tú sin ninguna duda en estos 16 minutos el jugador más destacado del partido el primer gol que abre el marcador Frank Kessie que recuerdo ya marcó pero fue anulado el pasado domingo en Balaidos contra el Celta por un fuera de juego de centímetros el de hoy no tenía ningún tipo de duda y ha subido al marcador no te informes ese fuera de juego David bueno era fuera de juego el Barça sí lo dijo a ver Kessie otra vez que mete el centro el despeje de Ozaki el cuero dividido Dani Rodríguez con Lincoln pero antes había una falta estaba en el suelo había sido objeto de infracción Mitsuki Saito lo decía que es un gran seguidor del Celta y sé que ha sufrido un poquito este final de temporada ha sido un final complicado ha sido complicado mira al final por suerte se ha podido salvar el Celta desafortunadamente bajó al final Valladolid y español el Celta bastante antes pero sí la última jornada ha sido de infarto todavía a la espera de completar el cuadro de equipos que jugarán en primera división la próxima temporada por hablar un poquito de todo estamos viendo a Iniesta tiene a su Albacete del alma ahí está que tiene las cosas complicadas porque el Levante ganó en el Belmonte el pasado fin de semana y afrontará este miércoles jueves con ventaja el partido de vuelta 3 a 1 para Levante y 1 a 1 entre el Eibar y el Deportivo Alaves los ganadores de esta eliminatoria se enfrentarán en una última y será un equipo más el que se sume el centro de primeras y el remate de que sí un poquito mordido pero que ha complicado la vida y mucho a Maekawa obligado a parar y a que después Osaki enviase la pelota a saque de esquina el córner por la parte izquierda del ataque del Barça Pablo Torre el remate de cabeza el segundo del Barça marca Eric García en el remate de cabeza picado incorporado el central azulgrana al remate otra asistencia en el haber de Pablo Torre otro gol del Barça Xavi que no se mueve en el banquillo y el conjunto azulgrana que marca el segundo este es el envío de Pablo Torre y en la frontal de la pequeña desajuste defensivo clarísimo de Biesel Cove entre tres rivales remata picado abajo Eric García segundo del Barça 0-2 si le gana la posición a Hatsuse otra vez que ve venir el balón e intenta saltar en estático Eric le viene desde atrás y le sorprende por delante y buen remate buen centro de Pablo Torre una vez más siendo como he dicho protagonista con esas asistencias y bueno bastante fácil de momento para el FC Barcelona hay que recordar que por ejemplo Osaki y Ozaki no son los centrales titulares de este equipo normalmente juega Zuller y Yamakawa en la liga habrá querido rotar también el entrenador japonés pero bastante desajuste como tú bien has dicho David 0-2 20 de partido Andrés Iniesta el capitán de Bisselcove que se ve obligado por más que esto sea un amistoso seguramente a reaccionar y ponerle otra cara y otro color a este partido amistoso te he preguntado por uno queda amistoso no tiene nada próximo sábado en la 1 9 de la noche ese City Inter sobre el papel ya sé lo que me vas a decir que el City es favorito yo creo que el City es favorito más o menos teniendo en cuenta la temporada que está haciendo como le compitió al Real Madrid de las dos en ese eliminatorio en los dos partidos yo creo que es claro favorito sí que es verdad que el Inter es un perfil muy distinto es un equipo que se va a cerrar que no le va a dejar ningún espacio no tendrá ningún problema en no tener el balón y lo que sí que tienen son tres muy buenos delanteros desde Lautaro Zeko Lukaku cualquiera de los tres que empiece o el que salga desde el banquillo metiendo tres o cuatro balones al área es peligro para el City y yo creo que la final va a estar un poquito ahí dominada por el City claramente en cuanto a posesión pero la pegada del Inter arriba puede ser muy determinante por cierto con cuatro convocados del Inter por Roberto Mancini para jugar esa final for the Nations League ese partido que va a jugar contra España y Italia el próximo día 15 de junio llegarán un poquito trillados seguramente tendrá que también que negociar y administrar Mancini los minutos para esa segunda semifinal de la final a cuatro segunda consecutiva que discuta España de la UEFA Nations League en esta ocasión de la mano de Luis de la Fuente después de que consiguiese el billete la España dirigida por Luis Enrique Martínez juega Biesel Kobe a punto de alcanzar el Ecuador de la primera parte por el sector derecho el que recibe la pelota es el mediocentro Saito apoyándose en Takahashi tocaba Samper viene para robar a Ansufati se va al suelo no hay falta dice el colegiado que siga el partido otra vez Takahashi con Samper encuentra entre líneas a Iniesta de primeras el pase que bueno de Iniesta que con Caño incluido encontró a Yuruki la incorporación de Hatsuse protege ahí Franque Sie pase peligroso para Eric García a punto está de envenenarse ataja Iñaki Peña y otro detallito de calidad que nos ha dejado Iniesta si ha tocado el balón por encima se ha hecho como un pequeño autopase yo creo que no ha llegado a ser Caño ahí ha sido como un pequeño autopase no ha llegado luego por el agarrón de Araujo pero fantástico cada vez que toca el balón la verdad es que da gusto da gusto verlo por situaciones y por lógica está claro que en la mayoría del partido vas a tener que estar corriendo por detrás del balón porque Visekobe no va a tener la posesión del balón pero bueno las pocas veces que ha tocado muestra la calidad que hemos podido disfrutarlo durante tantos años y ahí algún candidato David para ser rumoreaba para el posible paso de Andrés Iniesta se ha hablado de un contacto con Argentina quizás argentinos juniors de la mano de Gabi Milito propuestas que también tendría Iniesta de Estados Unidos Abu Dhabi Arabia Saudí que está de moda entre comillas está de moda sí porque para allí entre los que se han ido los que se dice que se van a ir los que se pueden ir 33 puntos los mismos que yo cojaba Marinos pero con un partido menos disputado 15 por los 16 del segundo clasificado con una liga de 18 equipos y por lo tanto 34 jornadas que está todavía pues prácticamente en su ecuador este es Hatsuse un chico que puede jugar tanto por banda derecha como banda izquierda nuevamente cuando está el titular por banda izquierda que es Honda él suele jugar por banda derecha y juega los laterales con Honda y Hatsuse en el caso de que no esté Honda él nuevamente suele ir a banda izquierda y se alternan los laterales tanto que está jugando hoy como Sakai que es otro de los laterales que puede jugar Dani Rodríguez hacia adentro moviendo su zurda tocando para Lewandowski de nuevo Dani Rodríguez encontrado quería hacerlo a Pablo Torre lo leyó bien la defensa de Bébis el Kobe toca Iniesta de cara para que desde la parte izquierda Hatsuse envíe ese balón arriba que quiere controlar el brasileño Lincoln lo hace el apoyo la apertura para la incorporación de Sasaki ante el Marcos Alonso Sasaki se lo piensa la quiere cambiar de lado protege Julián Araujo ante la incorporación que pretendía buscar por ahí Yuruki y el cuero a dominios de Iñaki Peña decíamos Julián Araujo 21 años mexicano fichado en el último día y a última hora de Los Ángeles Galaxy los trámites burocráticos no se completaron en tiempo para que su fichaje se formalizase en ese mercado de incorporaciones y que tiene pinta que por juventud por procedencia por todo durante el verano y en la temporada le tocará ganarse un sitio en los planes de Xavi si es que tiene opción a quedarse en el primer equipo y ser de plantilla y con minutos durante la temporada que viene bueno es la posición que baila verdad de FC Barcelona esa posición que ha jugado Jules Koundé ha jugado XVI y Roberto ninguno de los dos laterales derechos puros claramente puntualmente Araujo puntualmente Araujo Alex Valde también ha jugado por el otro lado incluso siendo zurdo bueno yo entiendo que es una posibilidad es un chico que por edad por características por juego puede encajar perfectamente en el primer equipo del Barcelona vamos a ver cómo va la pretemporada pero bueno sería en caso de incorporarse el lateral más específico que tendría la primera plantilla para esa posición cabe recordar bueno lo comentamos primero Araujo precisamente que recibe de Lewandowski el pase para Dani Rodríguez quiere encargar a su par marcharse por línea de fondo protege bien Hatsuse pero ha forzado el córner el extremo juvenil del Barça decía que ha finalizado su sesión o lo va a finalizar en el Milan Serginho Dest y en principio el conjunto lombardo no tiene ninguna intención de quedarse con él es otra buena opción a mí Serginho Dest me gustó el tiempo que estuvo en Barcelona yo creo que se adaptó bien es un chico muy ofensivo defensivamente es muy correcto por tanto me parece otra muy buena opción pero entiendo que sea la han sido una temporada es porque no acaban de confiar en él vamos a ver al saque de esquina Pablo Torre en el anterior llegó el 0 a 2 mete la bola buscaba otra vez Eric García ahora lo ha detectado lo ha leído lo ha intuido bien Maikawa y se hace con el control gol de la pelota intentando salir desde atrás Samper el toque de cara la incorporación por la derecha de Takahashi me gustaría ver participar más a Dani Rodríguez está buscando el Barça mucho el juego por banda izquierda vamos a ver ese error el robo la recuperación de Lewandowski buscaba el perfil atacante de Franke que tiraba por ahí una diagonal no fue posible el toque hora de Frenkie de Jong Pau Prín Pablo Torre Eric García Julián Araujo y por la derecha ocupa ya su posición abierto en la banda decía Chapi que necesitabas y querías ver más a Dani Rodríguez sí porque es un talento puro es un chico que tiene una izquierda maravillosa tiene un buen uno contra uno hace muy buenas diagonales por dentro no ha tenido mucho balón vamos a ver si ahora es verdad en situaciones que ya están dos contra uno en desventaja pero es un chico que tiene desparpajo y que se le han visto este año jugadas muy buenas y de mucha calidad por cierto que comparten nombre y apellido no tiene nada que ver con el futbolista del mayor Cadane Rodríguez el que sí comparte apellido es es Julián Araujo con Ronald en el caso de que sea en el primer equipo y jueguen pues ya serían dos Araujos no nos confundiremos como con Osaki y Ozaki pero habrá que decir el nombre en ese caso y si no será Julián y Ronald y ya está bueno y así todos contentos pues ya está Eric García Franque Sier quería tocar de primeras para la incorporación de Pablo Torre la recuperación por parte de Bissel Kobe este Sasaki espera la incorporación de Saito Samper intentando marcharse de la marca de Pau Prim de nuevo Sasaki vuelo atrás para Takahashi toca y toca la pelota ahora Bissel Kobe intentando retener el esférico intentando tener paciencia para buscar alguna debilidad en la defensa del Barça Samper de primeras eso lo hace muy bien Sergi Samper esa ayuda a los centrales para bajar a recibir y jugar al otro lado vamos a ver pelota en profundidad para Lincoln mano a mano con Frenkie De Jong llegar a Ujo para la ayuda sigue Lincoln buscaba el disparo tapó bien Frenkie De Jong de nuevo Lincoln esférico atrás Iniesta desde el pico busca el disparo se marcha fuera lateral de la red creo que parte del público ha pensado que eso se iba dentro el aplauso de los seguidores presentes en el estadio olímpico de Tokio ahí desde el pico Iniesta armó la pierna derecha al lateral de la red de la portería que defiende de Iñaki Peña si tenía tapado el ángulo del paro largo buscó el palo corto muy bien Iñaki Peña en esa posición también cubriendo todo el palo a ver Lincoln el balón atrás Samper con la derecha directamente fuera la segunda para Biesel Kobe el segundo aviso el primero de Iniesta el segundo de Sergi Samper bueno este tiene pinta de pérdida de balón lo hemos visto ya al final buena buen control de Sergi Samper lo busca también al palo corto y bueno dos ocasiones en un minuto o en dos minutos para Biesel Kobe cualquiera de esas ocasiones hubiera entrado al final cambia el partido te metes en el partido a pesar de ser un amistoso ya es un 2-1 y bueno ahora la verdad es que les está costando y el Barça está teniendo prácticamente el control total la falta con Ansu Fati como protagonista el cura ya en movimiento es Eric García el que se apoya en Julián Araujo Dani Rodríguez de primeras con Kessier el pase de vuelta para Dani el joven extremo de 17 años que la cambia de lado para Marcos Alonso de primeras con Ansu Fati en zona de castigo quiere el control Ansu protege bien ahí la pelota Ozaki para evitar el ataque del Barça y para propiciar el saque de portería para su equipo que no se va a dar un buen cambio de orientación ya fue por la parte izquierda así Dani Rodríguez que como hemos dicho se siente cómodo metiéndose por dentro y bueno ahora Andrés que tiene que bajar un poquito más a recibir está claro que tan arriba es difícil que le puedan llegar y filtrar balones pues él decide lógicamente en bajar una línea y empezar a distribuir más atrás ahora lo hace para Sergi Samper desconozco por cierto sus planes de futuro tiene 28 años hace mucho que hablamos de Sergi Samper pero está todavía en una edad muy aprovechable para no sé si para cambiar de aires pero para buscar otro destino si es que así lo quisiese que insisto lo desconozco yo desconozco también Iniesta en el pase con Lincoln la pared acaba forzando el saque de esquina decías no muy buena Andrés en esta pared desconozco la duración de su contrato no sé si acaba esa temporada o tiene más años pero un jugador muy perfil Barça muy perfil medio centro distribuidor y bueno con muchísima con muchísima calidad con balón el saque de esquina 34 de la primera parte Samper tiene contrato un año más todavía o no llega al año hasta enero del 24 que es como se firman los contratos en Japón a prácticamente año natural o finales del mes de enero en lugar de 30 de junio que es lo que podemos acostumbrar en Europa la bola de Hatsuse el control de Sasaki Sasaki toca la pelota la deja para Yakahashi Sasaki si no recuerdo mal estuvo cedido en el Palmeiras sub 20 en unos meses un chico que de verdad por detrás del punta tiene buena calidad Samper Takahashi la incorporación de Saito protegía por ahí Pablo Torre ha despejado de la pelota seguirá jugando que irá jugando Bissel Kobe hablábamos de Sergi Samper en Bissel Kobe desde marzo del 19 había tenido paso por España además de en el Barça por la Unión Deportiva de las Palmas y por el Granada aquí en el Barça a la Unión Deportiva de las Palmas del Barça golpeará con la pierna derecha el genio de Fuente Alvilla ahí pone el esférico buscando el remate la parada de Iñaki Peña consiguió contactar Lincoln con la pelota el delantero brasileño al que le faltó únicamente precisar el destino de ese testarazo sí, un poquito más de potencia a lo mejor ya imprime toda la fuerza que puede, ha estado muy atento ahí Iñaki Peña y como decimos, eh, Vizelkobe despertando un poquito, tres ocasiones en cinco minutos una tímida presión un poquito más alta pero no está Ter Stegen, pero Iñaki Peña tampoco lo hace mal con los pies, es una seña de identidad de todos los porteros del FC Barcelona Iñaki Peña, que disputó los últimos minutos de ese partido contra el Celta de Vigón Balaidos que comentábamos el pasado domingo él recibió el segundo de los goles del Celta, Ter Stegen el primero no pudo el meta alemán superar el registro de porterías a cero de Paco Liaño en aquel de los principios de los años 90 lo igualó, y es curioso Chapi lo que siempre decimos cuando un equipo entra en descompresión o no juega con la misma presión la mitad de los goles que encajó el Barça en esta liga recientemente finalizada fueron en las últimas cuatro o cinco jornadas cuando ya tienes el título en el bolsillo y por más que quieras mantener la tensión competitiva evidentemente hay aspectos que los pierdes y en el altísimo nivel cuando los pierdes acabas recibiendo goles por cierto, preocupación ahora por Daniel Rodríguez que se está doliendo ahí, la mano en la cara a la izquierda la derecha en la rodilla izquierda ha recibido ahí un golpe esperemos que no sea nada bueno, creo que es un golpe en la rodilla parece que pueda haber algún mal movimiento de Dani vamos a ver si se incorpora pero sí, lo que dices tú al final cuando el objetivo está alcanzado ya no puedes luchar por nada más es verdad que sé solo que bajes un 5 o un 10% la intensidad de la concentración David, con lo competitivo que es el fútbol hoy en día implica que puedas perder cualquier partido ¿vale? vemos ahí a Dani que está cojeando un poquito esperemos que no sea nada pero sí, como tú bien has dicho no pudo batir ese récord del año super depor al principio de los años 90 en el cual en la 93-94 estuvimos nosotros el fútbol de Barcelona codo a codo para poder ganar esa liga al final cayó de nuestro lado con un poquito de fortuna con ese penalti fallado por parte del depor pero sí, hace unos años quizás los mejores años en la historia del Deportivo el famoso penalti de Djukic parado por González y a la misma hora y el mismo día ganando el Barça en el que tú jugabas era el Sevilla, ¿verdad? aquel partido no, creo que era no sé si era la Real Sociedad creo que la segunda liga sí que fue el Sevilla luego fueron dos equipos vascos en el último partido creo que un año fue el Athletic Club y otro fue o igual sí que fue el Sevilla yo sé que de las tres ligas en el último momento fue Sevilla, Real Sociedad y Athletic Club a los años ya puede ser que empezara marcando Zucker es verdad es que a mí me suena mucho el Sevilla mira, 5-2 le ganasteis al Sevilla ¿ves? empezó marcando Zucker no lo pone, ¿no? bueno sí, sí, fue un partido bueno y al final yo recuerdo una anécdase de partido, David que es lo típico cuando estás en el campo todo el estadio se quedó mudo y a los cinco minutos todo el mundo empezó a gritar y a nosotros nos dio la sensación en el campo como que había marcado el deporte y luego había empatado Valencia nunca pensamos que era un penalti que se había fallado pero sí, sí de los cuatro pues bueno tres como bien recordarás dos en Tenerife sí a ver, espérate Saito quería encontrar a Iniesta la acción defensiva de Pablo Torre Marcos Alonso Ansu Fati se la pedía que sí y la deja pasar la tiene Pablo Torre se ofrece Lewandowski recibe el polaco la deja pasar con calidad para que Julián Araujo progrese por ese sector derecho Dani Rodríguez recuperado de nuevo para Araujo se la echa un poquito larga y eso permite que el central se vaya al suelo le robe limpiamente el cuero y Sergi Samper con cierta fortuna haga una maniobra para deshacerse de Lewandowski y arme el contragolpe del conjunto de Wiesel Cove por la parte izquierda a propósito ha sido un regate buenísimo ahí vemos a Andrés a ver Iniesta la presenta de cara para Hatsuse con tiempo para meter el centro para la cabeza de Marcos Alonso el cuero para Ozaki de nuevo Samper a ver si vemos repetida la maniobra yo he dicho con suerte pero si lo ha querido hacer ha sido insisto un regate fantástico viene otra vez el centro de Hatsuse el remate en una posición acrobática directamente fuera cuarto aviso sobre la portería de Iñaki Peña si en esta ocasión ha sido creo que ha sido Sasaki que ha entrado muy bien desde su posición de extremo derecho es anticipado a Marcos Alonso parecido a la jugada del gol de Eric que el defensor no ve venir al jugador que le viene por detrás anticipó bien en este caso no ha podido contactar bien con el balón pero otra ocasión más para Wiesel y son cuatro a punto de alcanzar el 40 de la primera parte Pablo Torre Lewandowski con metros para correr el delantero polaco incorporación de Marcos Alonso tira el desmarque por el centro Ansu recibe Marcos de Lewandowski mete el centro para la cabeza de Quien del central mordida por parte de Kessier había tocado Osaki y el remate de Kessier que los ha hecho mejores a lo largo de su carrera seguro si le ha tocado un poco la punta no ha podido empalarla bien y al final el balón ni ha cogido ni la fuerza ni la dirección que él quería buen centro templado de Marcos Alonso ahí buscando un jugador fuera del área y bueno el Barça sacudiendose un poquito de esa pequeña presión en los últimos 10 minutos que ha sido sometido por parte del Wiesel con esas cuatro ocasiones de gol está maniobrando por ahí Pau Prim desde atrás Samper se apoya en Iniesta Andrés que la pisa pegado en línea de Kahl cuántas veces ha hecho esto y cuántas veces ha salido airoso de la presión de los equipos rivales ahora se complica la vida en la salida Wiesel Kobe quería robar Ansu Fati acaba reteniendo el cuero Takahashi de nuevo con Iniesta que va a volver a intentar salir de ahí ante Marcos Alonso y Ansu dejando de cara para Ozaki Samper Iniesta y al otro lado aparentemente fácil pero hay que hacerlo si una pequeña conducción de 5 o 10 metros con el balón pegado que te empieza a abrir espacios y luego te apacias a pasar esto que obliga a Eric García a irse al suelo porque venían dos rivales como dos locomotoras recupera la pelota al Barça estaba pensando ¿por qué hemos acabado hablando de la Liga del 94? Ah sí por Ter Stegen y Liaño efectivamente claro te has nombrado Liaño y tú te has acordado de aquello efectivamente no hace falta que te diga que tenías muchos menos años entonces que ahora y más pelo también a ver Pablo Torre Dani Rodríguez va a encarar a Hatsuse el uno contra uno de Dani Rodríguez la bicicleta el disparo a las manos de Maekawa se ha atrevido a buscar el disparo que seguramente buscaba un poquito más de rosca y el palo largo de la portería pero buen chut la maniobra es buena la decisión del disparo es buena también había otra opción muy buena que es la que le estaba pidiendo Pablo Torre que en el momento de intentar disparar en vez de disparar buscara esa pared con Pablo Torre y al devolverle la pared se encontraría prácticamente solo con el portero es un poco lo que le decía Pablo pero bueno lo importante es la capacidad de bueno de confianza para probar ese uno contra uno y ese disparo en una situación así Ozaki con Sergi Samper incustador ante los centrales para salir jugando la pelota metiendo balón largo para Lincoln dudaba si salir Iñaki Peña se la queda el brasileño mete el pase para Saito Saito que no sabe qué hacer la entrega hacia la izquierda el remate Iñaki Peña la segunda vaya para dónde Iñaki Peña para enviar a córner Yuruki 1 Yuruki 2 y qué gran segunda intervención sobre todo de Iñaki Peña alarde de reflejos el suyo aquí vemos la repetición que recibe Lincoln Anteo y García consigue meter el pase Saito para el tiempo presenta para el disparo de Yuruki 1 Yuruki 2 y qué dos buenas paradas de Iñaki Peña el Iñaki Peña 1 es bueno también el 2 es bueno pero la reacción del primer disparo es muy buena al saque de esquina Iniesta busca una cabeza la de Lincoln la parada de Peña y entre dos sin portero no han conseguido entenderse en lo que parecía ya el 1 a 2 está apretando Bisselcove en el tramo final de la primera parte y acabamos de ver otra ocasión clara aquí lo vemos en el saque de esquina el toque de Lincoln la parada de Peña y ahí no se entienden entre Ozaki y Takahashi y Takahashi correcto sí a ver más ocasiones ya no pueden tener en tan pocos minutos bueno lástima que por parte de ellos que no han podido materializar ninguna estas quizás de las más claras que ahí Takahashi no se la espera pero bueno lo que hablábamos un poquito de esa relajación de los últimos 10 minutos del Barcelona y eso ha metido a Bissel en el partido último minuto de la primera parte no creo que haya prolongación por parte del colegiado de este partido amistoso y homenaje a la figura de Andrés Iniesta que estamos viendo en Teledeporte en Radio Televisión Española Robert Lewandowski el polaco entrega atrás para Julián Araujo el mexicano con Kessier el pase para Lewandowski que tal vez esté jugando sus últimos minutos de la temporada con el Barça porque entiendo que sea bastante probable que Xavi en el descanso introduzca muchos cambios la conducción de Saito estaban fuera de juego Lincoln no se la ha entregado ahora recibe Sasaki al que va a doblar Takahashi el centro despejado por Pau Prim el control de Marcos Alonso intentando evitar el saque de esquina lo consigue pero se la regala a Sergi Samper este es Iniesta la maniobra de Iniesta el pase de vuelta Iniesta la parada de Iñaki Peña la pared de Andrés el disparo pierna derecha y la intervención de Iñaki Peña muy buena lectura una vez más de Andrés Iniesta buscando esa pared que es lo que le comentaba Pablo Torre antes a Dani Rodríguez ha buscado muy bien esa ventaja de la pared luego le han tapado el disparo pero aún así ha podido hacerlo y bien muy bien Andrés y bueno muy bien Wiesel que los últimos 15 minutos contando son ya 7 ocasiones de gol agotando los últimos compases de la primera parte ha dicho el colegiado que un minuto más hasta el 46 estamos en el 45 y medio y la última puede que sea esta que conduce Ansu Fati encontrando a Lewandowski pensaba que tenía tras él a Pablo Torre y por eso la dejó pasar pero tras el polaco no estaba el centrocampista Cantabro sino un defensor de Wiesel Kobe 15 segundos para llegar al 46 Maekawa con la pelota en sus dominios entregando el cuero para Osaki recibe Hatsuse de nuevo Osaki con parsimonia con calma con tranquilidad y eso va a permitir que el colegiado accione el silbato e indique el final de la primera parte 0-2 en el 16 en el 19 Eric García la repetición de la última de Wiesel Kobe en la pared de Saito con Iniesta Chapi balance resumen de los primeros 46 minutos de este partido amistoso Barzón ha sido superior durante 30 minutos teniendo el control absoluto del partido permitiéndole marcar un par de goles cada momento que apretaba un poquito el acelerador daba la sensación de que generaba peligro se ha dormido en los últimos 15 ha aparecido Wiesel que ha tenido 7 ocasiones de gol la mayoría a través de este jugador el homenajeado con balón dando sus últimos pases incluso chutando el mismo bueno la verdad es que ha sido una primera parte bastante entretenida y veremos una segunda con muchísimas sustituciones probablemente David a descansar los futbolistas hacemos nosotros lo propio y regresamos cuando vaya a empezar la segunda parte hasta ahora 0-2 Wiesel Kobe Barça gracias